Hoy en el Consejo de Medellín los corporados debatieron cómo avanza la recuperación del proyecto hidroeléctrico Ituango. El estado actual y la recuperación de Hidroituango en materia técnica, ambiental y social tuvo seguimiento en el Consejo de Medellín. Nosotros vamos a hacer un debate serio, vamos a dejar unos derechos de petición listos para que este trabajo continúe. El proyecto no solamente tiene que tener viabilidad técnica, sino también financiera, social y ambiental. Las directivas de EPM explicaron que en materia técnica casa de máquinas ya está desinundada, lo que permite avanzar en el acondicionamiento de los túneles de acceso, el taponamiento de las galerías de desviación y control de las oquedades registradas en el macizo. Se han venido midiendo los riesgos técnicos y se ha venido atendiendo las afectaciones ambientales y sociales. Respecto a lo ambiental también se conoció cómo es el estado del agua y la fauna aguas arriba y aguas abajo del proyecto. Hemos contratado cerca de 80 acciones comunales para que nos ayuden a la operación del embalse, estos son cerca de 800 personas. Hemos también ya llegado, se llegó hace unos tres meses a un acuerdo pleno de la consulta previa con la comunidad indígena de Orobajo. Desde EPM se anunció que el reconocimiento del seguro por la contingencia tomará dos años en ser pagado y se dará paulatinamente.